Aproximadamente a las 4 de la tarde de este día martes 1 de octubre se produjo un accidente en la obra de la Torre Alto Paraná de Ciudad Rivera en Avenida Francia y el Río. Desde el piso 11 un ascensor quedó sin freno y llegó hasta el tercer subsuelo causando heridas de consideración a tres operarios que realizaban tareas de pintura y que ya se estaban retirando del lugar. Desde el 11 hasta el tercer subsuelo. ¿Y se activó el mecanismo de seguridad? Se fue trabando de a poco, digamos. El susto, bueno, se lo pegaron los chicos, pero bueno, gracias a Dios no pasaron a mayor. ¿Qué tipo de heridas tienen? Este no, son todo hematomas y bueno, le acabaron de hacer las placas, todo y bueno, están bajo medicamentos, digamos, quedaron en reserva, o sea, están bien los chicos, viste. ¿Es en la misma torre donde falleció una persona, no? Por una explosión de gas. Es la misma firma y bueno, ocurrió otra desgracia. ¿Eso preocupa? ¿Eso preocupa al gremio? No, no, en realidad nosotros tenemos todos los muchachos bien, con todos los papeles al día, vemos también que están los muchachos de Ingeconcer, que con el tema de higiene y seguridad y todo eso, están todos los muchachos. ¿Son empleados de Ingeconcer o de una subcontratista? No, no, de un subcontratista. ¿Había habido algún tipo de inconveniente antes? ¿Habían denunciado a los muchachos? No, no, son aparatos, artefactos nuevos, no entendemos cuál fue la falla, digamos, son todas cosas nuevas que recién, digamos, hace ocho meses que están en funcionamiento. Pero en ese sector no vivía nadie, no está ocupado todavía. No, 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 no. Están los muchachos trabajando y bueno, le vuelvo a repetir, haciendo terminaciones y bueno. Cayeron del piso 11, ¿cuál es el piso máximo que tiene ese... Ese es de arriba, de arriba, de arriba de todo, del máximo, exactamente. Obviamente que si no se activaban los frenos era... Iba a ser una desgracia y bueno, una tragedia otra vez. Personal de la UOCRA estará revisando junto a autoridades del Ministerio de Trabajo y personal de seguridad en los sectores donde se produjeron estos hechos. Hay preocupación también por la dificultad que tuvo la ambulancia para llegar precisamente hasta el sector de cocheras y atender a los trabajadores. No se descarta, si hay alguna anomalía, suspender los trabajos en Ciudad Rivera. Lo importante es que los muchachos están bien. Después, mañana vamos a ver si venimos con el Ministerio o el órgano que tenga que controlar los ascensores. Pero lo que nos informaron es que, digamos, los frenos de emergencia funcionaron bien. Pero bueno, el... ¿Cuál es el segundo incidente en la misma torre, en construcción? Esto es, bueno, está en una etapa de terminación también. Y es el segundo incidente, bueno. Pero la otra ya estaba habitada, ya era una parte que no era la obra. Esta todavía sigue siendo la obra. Este es el problema, por eso está involucrada la UOCRA. En el otro, no es que no estaba involucrada la UOCRA, no tenía nada que ver, porque ya estaban viviendo gente en los departamentos. Estos todavía son nuestros, son pintores y pertenecen a la construcción. Y el hecho de que la ambulancia no haya podido ingresar hasta donde estaban los muchachos heridos, ¿no te merece alguna observación? Bueno, esto es producto de que la obra no está terminada. Esto es así. Bueno, la verdad que tendría que ser más rápido la salida, pero porque fue en un subsuelo. Bueno, digamos, por eso que por ahí no pudieron ingresar las ambulancias, pero agradezcamos a Dios que no pasó nada. Porque si hubiese pasado algo, hubiese sido, porque por ahí corre riesgo solo el minuto, que se puede salvar una vida, como dicen por ahí, y tendría que tener acceso más rápido cualquier médico o ambulancia. Pero bueno, los médicos llegaron rápido. La ambulancia, por ahí el ingreso es medio complicado. La ambulancia, por ahí el ingreso es medio complicado.